¿Sabes qué? Mejor hablamos más tarde. Perdón. No, 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 no. No, no, no. ¿Pero qué es eso? ¿Qué rayos? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué rayos? Ay, mi amor, ¿puedes hacer silencio un ratito? Ay, ¿no ves que mamá está ocupada? Señora, ¿será que me puede atender? Sí, 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 claro que sí. ¿Qué necesita? Un dólar de manzanas, por favor. Venga. Venga la bondad. Gracias. Ay, ya deja de llorar. Qué bebé tan lindo. Qué duro debe ser así, ¿no? Sí. Me imagino. ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera puedo mantenernos a flote. Tú debes estar en un lugar donde te den lo que necesitas. Y si... No, 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 no. No, yo no puedo hacer eso. Él es mi hijo. Y yo tengo que salir adelante. Perdóname, mi amor. Mamá está cansada, pero... Voy a hacer todo lo posible para salir adelante juntos, ¿sí? Ya. Yo también me siento triste. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo tener hijos. Claro que quiero tener hijos contigo, Ramón. Ese es mi sueño. Pero entiende que no puedo. Qué chistoso. Como unos desean lo que otros no quieren. Buenas. Dame una funda de aguacates. Aquí tiene. Gracias. Tenga. ¿Algo más que puedo hacer por usted? Nada que sea posible. Pero gracias. Yo creo que sí. Sé que te voy a extrañar mucho. Pero esto lo hago por tu bien. Yo no puedo darte lo que tú te mereces. Te amo, mi amor. Espero algún día me perdón, ¿sí? Perdón. Perdón, ¿eh? Perdón. 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 No, perdón. Seguido lo que me hacía. Perdón. Por qué? No, perdón. Por qué? ¿Pero qué es eso? ¡Qué rayos! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Ay, déjame quitarte esto de aquí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Pero tú de dónde saliste, chiquitín? No, no, no te asustes. No vayas a llorar. ¡No! Sí, mi amor, no vayas a llorar. Pero, ¿de dónde saliste? ¿Caíste del cielo o qué? Ay, pero es que esto es increíble. ¿Quién deja a un bebé en una camioneta? ¡Qué clase de personas son! Pero, perdón, no, 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 no. Tuve que haber gritado. Yo creo que ahora ya te convertiste en mi huésped. ¿Te parece buena idea si yo te cuido? ¿Sí? Ahora seremos muy buenos amigos. ¿Sí? Ven, vamos. Ven. Ay. Yo... Yo tomé una buena decisión. Yo no podía cuidarlo. La señora necesitaba un hijo y... Y yo no podía tenerlo conmigo para hacerlo sufrir. No, 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 no. No, 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 no hice lo correcto. Ay, mi bebé debe estar preocupado. ¿Cómo lo voy a encontrar? No, 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 no. Aunque... Tengo que ser realista. Sebas no podía salir adelante conmigo. Yo ni siquiera fui al colegio. Él... Él va a estar bien. Él estará bien. Y yo, yo voy a hacer que esto valga la pena Yo voy a trabajar mucho para estudiar y salir adelante Por Cevitas Hola chiquitín, hola Ay, eres un milagro Oye, ¿qué pasa? ¿Te gusta esta casa? Está hermosa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo como un niño? ¿Qué vamos a hacer tú y yo juntos? ¿Qué vamos a hacer tú? ¡Gracias!